Mi nombre es Anderson Vargas Briones. Bueno, estamos trabajando en este caso por el programa Trabaja Perú, que ha implementado el apoyo para las personas. Es un proyecto que viene desde el gobierno central, es un programa, y yo estoy ahora ocupando el cargo de ingeniero asistente. Los que encargan de dar el empleo en sí directo es la municipalidad. O sea, Trabaja Perú por intermedio de la municipalidad para generar puestos de trabajo. Se trabaja a nivel nacional, pero ahora nos ha tocado acá, en nuestra provincia de Selendí, en el caso del arreglo de los ríos. Yo soy de acá de Selendí. Bueno, este río hemos pasado el lunes. Estamos en sí, el proyecto que ha iniciado es desde el 9 de mayo. Hemos venido iniciando por el río, el primer río se llama Dungul, bueno, la Quebrada Dungul, que pasa por el Banco de la Nación. Luego, la siguiente semana hemos ido a la Quebrada Itiguana. La Quebrada Itiguana está donde, más conocida como los Tres Chorros, ¿no?, de allí. Luego hemos pasado a la otra Quebrada Chacarume, que está donde la policía, que cruza la policía. Y luego este lunes hemos llegado acá, al río Grande. Estamos avanzando algo de 300 metros y acá donde están los trabajadores, ¿no? El gobierno central, por intermedio de trabajo, la municipalidad solamente contrata el personal para generar puestos de trabajo. No, sí, claro, ¿no? Ayuda, en primer lugar, aparte del beneficio de lo que, de la limpieza de los ríos, por el motivo de este año, del caso de las inundaciones, ¿no?, en la parte de la costa. Aparte de ello, está beneficiando a las personas en sí, a la gente pobre mayormente, generando puestos de trabajo. Ahora estoy trabajando con 59 trabajadores. 59 trabajadores están a mi cargo, bueno, como peones, ¿no? Aparte tengo dos operarios, un oficial y un maestro. Este es el otro proyecto, este se llama el proyecto de mejoramiento de los drenes naturales. El otro es de muros, es otro proyecto, el mismo programa, Trabaja Perú. Allí están contando con 54 trabajadores. Nos controlan la municipalidad y de Cajamarca, de Trabaja Perú, porque ahí está la oficina central, y allí también nos controlan a nosotros.